Bueno, buenas noches a todos los asistentes, a pues todo el grupo organizador de este ciclo de conferencias de Orofino y básicamente hoy lo que vamos a hablar es algo acerca de merigoencefalitis de origen infeccioso. Creo que es un tema que nunca pasará de moda y actualmente incluso está más prevalente que antes ya que estamos viendo una mayor cantidad de mascotas de adopción provenientes de resguardos de criaderos incluso o de albergues y pues ustedes aquí se van a dar cuenta que pues muchos de estos perritos pueden venir de alguna u otra forma con algunos problemas. Básicamente la pues la merigoencefalitis puede tener un origen bacteriano, puede tener un origen viral y nos vamos a enfocar pues en distemper, puede tener un origen parasitario y vamos a citar algo en relación a toxoplasma y a deospora, pero también vamos a hablar acerca de riquia. Una de las características de las merigoencefalomielitis es que las enfermedades infecciosas pueden llegar a afectar las merigies, entonces hablamos de meningitis pueden llegar a afectar el encéfalo y es cuando hablamos de encefalitis pueden llegar a afectar la médula espinal y hablar de forma conjunta a algunas de estas estructuras del sistema nervioso, entonces cuando hablamos de meningoencefalitis o meningo mielitis o meningoencefalomielitis, ya que una de las características muy importantes de este tipo de enfermedades es que son enfermedades progresivas, es decir, van aumentando los signos clínicos a medida que va pasando el tiempo y una característica muy de tener en cuenta es que son cursan con dolor. Recuerden que el dolor es una manifestación de afección de la meningia y si el paciente muestra algún grado de compresión por ejemplo medular producto del proceso infeccioso, pues va a tener alguna alteración en la marcha, la cual puede ser debilidad o puede ser pérdida de la capacidad motora. Si es a nivel del encéfalo, entonces van a tener algunos cambios sugestivos de afección cerebral, como sería por ejemplo en crisis epilépticas, alteraciones en su estado de conciencia, aumento en la presión intracraniana, pero algo muy importante que debemos recordar es que son enfermedades de progresión dependiendo de la gente, 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 la gente. Entonces, ya hablando un poco sobre las meningocesfalomielitis de origen bacteriano, sabemos que son una patología que no son tan frecuentes a nivel de la clínica veterinaria y sabemos también que existen varias vías de diseminación. Habitualmente puede ser a través de un foco infeccioso del cuerpo, como por ejemplo después de un piómetro, después de una sepsis a nivel de la cavidad abdominal o un proceso séptico a nivel de la cavidad toráxica. Hay migración de bacterias por vía hematógena que en algún momento dado pueden llegar a alcanzar el sistema nervioso central, bien sea meninges, encéfalo, médula y dar los signos clínicos con los cuales nos podemos encontrar. Sin embargo, también en algunas otras ocasiones pueden aparecer de infecciones en tejidos adyacentes, por ejemplo, pueden haber unas meningomielitis provenientes de focos infecciosos a nivel del cuerpo del disco intervertebral, es decir, a nivel de discoespondilitis. Pueden provenir a través de mordeduras que se generan cerca de la columna vertebral o incluso cerca o en el cráneo que pueden migrar por conexión directa hacia el encéfalo. También pueden ser después de procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, después de una hemilaminectomía o una laminectomía. Si no preservamos las normas de asepsia, pues puede haber un proceso infeccioso. Si la cirugía es muy prolongada, puede haber un proceso, puede haber una mayor predisposición a infección. Recuerden que de alguna u otra forma estamos, la columna está formada por una gran cantidad de articulaciones entre una y otras vértebras. Entonces, se habla que cuando una articulación se incide, ya está contaminada y si la cirugía dura más de 20 o 30 minutos, ya se presume que estamos frente a un proceso infeccioso. Si nosotros hacemos una ventana muy amplia, pues vamos a producir inestabilidad y la inestabilidad prudo dispone para infección. O incluso si estamos, hemos hecho una cráneo, digamos, a nivel frontal y si hay un proceso infeccioso a nivel de los senos frontales o de las fosas nasales, puede haber migración de bacterias al encéfalo y puede llegar a desarrollar una encefalitis o una merigoencefalitis. O también de focos infecciosos a nivel de las fosas nasales, como estamos viendo en esta vista de resonancia magnética en dorsal, que hay una, pues hay una de tejido que está ocupando la fosa nasal izquierda, que básicamente es un proceso infeccioso y que por cercanía al encéfalo y que básicamente lo que lo divide es la lámina criosa, pues puede haber paso de bacterias y puede llegar a contaminar el encéfalo. Entonces, es importante recordar la forma a través de la cual se disemina. Pero no solo va a ser importante la presencia de bacterias, sino que tiene que haber un factor predisponente en los individuos para que estas bacterias puedan llegar a alcanzar el sistema nervioso central, bien sea encéfalo o bien sea médula espinal. Entonces, se piensa y se considera que hay unas enfermedades, que individuos con enfermedades endocrinas que son potencialmente inmunosupresoras, como sería el caso de hipotiroidismo o hiperadrenocorticismo, o incluso diabetes mellitus, son predispuestos a poder desarrollar este tipo de infecciones. Pacientes con terapias previas con corticosteroides, que desafortunadamente es una terapia un poco, que se utiliza de forma indiscriminada, con mucha frecuencia en pacientes neurológicos, si se ha utilizado corticosteroides por largos periodos de tiempo, pues esto hace que el individuo esté inmunosuprimido y que sea más propenso a desarrollar infecciones. Y también, pues pacientes sépticos con sepsis importantes, se presume o se asume que son pacientes que están potencialmente inmunosuprimidos y es más fácil que la infección alcance el sistema nervioso central. Incluso, de pronto, aquí también deberíamos considerar pacientes que han sido sometidos a quimioterapia, en donde tienen un recuento de mióbulos blancos, es decir, una leucopenia y una neutropenia severa. Por ejemplo, recuentos menores de 2.000 células por milímetro cúbico, también están predispuestos a desarrollar infecciones, bien sea con mielotoxicidad moderada o mielotoxicidad severa con riesgo de vida, son propensos también a que las bacterias alcancen el sistema nervioso central. Una característica importante es que son enfermedades de aparición súbita o aguda, rápidamente progresivas, y se habla que más o menos el 50% de los pacientes con benigoencefalomielitis de origen bacteriano pueden llegar a cursar con aumento de la temperatura, es decir, con fiebre. Y se va a generar en el encéfalo, incluso en la misma médula, una reacción inflamatoria severa que puede llegar a simular una lesión ocupante de espacio. La reacción inflamatoria puede llegar a generar, digamos, o puede llegar a generar o ser similar a una lesión ocupante de espacio. Y algo importante es que es multifocal, es decir, puede empezar con un dolor a nivel de la columna cervical, el cual se disemina rápidamente a nivel de la columna atoracolumbar o luposacra, o incluso después estos pacientes empezar a convulsionar. Con respecto al cuadro hemático o perfil hematológico, pues vamos a encontrar que estos individuos tienen una leucocitosis de tipo neutrofílico y habitualmente, pues podemos encontrar bacterias tanto aerobias como anaerobias. Entonces, aquí pues hay un ejemplo de un paciente, un paciente Miguel, que venía remitido a otra ciudad. Es un paciente de cuatro años, el cual había tenido un dolor cervical por un periodo importante de tiempo. Cuatro meses, había sido tratado durante este periodo de tiempo con corticoides. Tenía un diagnóstico presuntivo de una enfermedad que se llama arteritis vasculitis meningia, que puede llegar a ocurrir en esta raza de perros y se caracteriza por dolor cervical. Sin embargo, la confirmación nunca se hizo por análisis de líquido cefalorraquidio. Y pues básicamente el paciente fue remitido para una interconsulta desde Eucaramanga. Y pues cuando fue atendido en la clínica OER por nosotros, el paciente efectivamente tenía un dolor cerebero a nivel de la columna cervical, de acuerdo a la escala del dolor de Glasgow. Estaba en dosis, estaba con tetraparesis no ambulatoria, tenía signos de neurona motora alta y estaba con polidipsia poliduria, posiblemente producto o consecuencia de la corticoterapia. La neurolocalización fue una lesión a nivel de columna cervical alta. Este paciente pues tenía unos diagnósticos diferenciales de una hernia discal, de una posible arteritis vasculitis meningia, un divertículo aracnoide o discospondilitis o una meningomielitis. Entonces, se hizo resonancia magnética y se encontró que teníamos una hernia discal, es decir, teníamos una mielopatía compresiva por una hernia discal de tipo extrusivo entre la segunda y la tercera vértebra cervical. Es decir, este era el sitio donde estaba la lesión y la lesión era dorso lateral derecha y como tal, pues el perro entró a un proceso quirúrgico que es una descompresión, que es una cirugía, que es una enfenestración con slot, pero 48 horas después de la cirugía, el perro volvió a comenzar con un dolor muy severo, con una, de acuerdo a la valoración de la escala de Glasgow, con un dolor de 16, empezó a tener aumento en la temperatura y presentó una crisis epiléptica. Entonces, digamos, frente a esto, pues uno quedó un poco desconcertado porque aparentemente el procedimiento quirúrgico fue, digamos, adecuado. Nosotros lo encontramos en la parte de la imagen, en la clínica, en la parte de la imagen y en la cirugía, pero pues el hecho que haya empezado con este cuadro 48 horas después de la cirugía nos hizo pensar en una benignoencefalomielitis, producto posiblemente de... la corticoterapia previa tan prolongada. Vígeles, son perros que son predispuestos a tener problemas con hormona tiroidea y adicionalmente, pues un paciente que fue intervenido quirúrgicamente, aunque esta cirugía no fue muy demorada. Hicimos un líquido cefalorrequidio. En el líquido cefalorrequidio encontramos varias cosas interesantes, y es que el líquido estaba turbio, tenía glucosa, estaba relativamente baja, y recuerden que esto es un cambio que puede llegarse a dar en pacientes que están sépticos. Las proteínas en la sangre están muy altas, como los glóbulos blancos, tenía un recuento de 25.600 glóbulos blancos, siendo el valor normal de 0 a 8 por milímetro cúbico, y casi todos los glóbulos blancos que encontramos en este líquido cefalorrequidio eran neutrófilos. Y también encontramos que en la coloración de Grapp se observó una reacción glucositaria a expensas de polimorfos nucleares y se encontraron cocos granpositivos. Hay escasos, pero obviamente no debe haber. O sea que el diagnóstico final con este paciente fue una menigoescafalomielitis de origen infeccioso. Obviamente, este paciente debió empezar con una terapia antibiótica, una terapia analgésica, pero aquí lo importante es la ayuda que nos brinda para confirmar la sospecha clínica el análisis del líquido cefalorrequidio. Existe un artículo que es de reciente, que es del año 2019, que es la medición del lactato en fluido cerebroespinal en perros con enfermedades inflamatorias o con desórdenes inflamatorios. De hecho, es un artículo en donde prácticamente participan dos personas allegadas, que son la doctora Natasha Olby, que ha venido dos veces al país, que es una referente a nivel mundial de neurología veterinaria, de un pupilo de ella, que es el doctor Christopher Mariani, ellos trabajan en Carolina del Norte, y hablan que el lactato es un biomarcador en enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central, es decir, a todos los líquidos cefalorrequidios deberíamos hacerle lactato cuando estemos sospechando de enfermedades infecciosas, como es este caso, cuando estemos sospechando de menigocefalitis de origen desconocido, que son unas enfermedades inmunomediadas que afectan al sistema nervioso central, o incluso cuando estemos sospechando de linfomas que pueden también afectar el sistema nervioso central. ¿Qué es lo interesante de acá? Insulta que nosotros, en el año 2003, hicimos un trabajo de líquido cefalorrequidio de lactato, un líquido cefalorrequidio como indicador pronóstico en pacientes con trauma medular, pero ya desde esa época se estaba empezando a dar importancia al análisis del lactato en pacientes con problemas neurológicos. De hecho, para hacer este trabajo que lo hicimos con los doctores Martínez y Granados para su tesis de grado, nos tocó primero hacer un trabajo previo para establecer los valores de referencia normales del lactato en fluido cerebro espinal. Y después de que yo leí el artículo de la doctora Olvi del año 2019, me di cuenta que los valores que ellos manejaron como referencia eran los mismos que nosotros habíamos manejado como referencia en el año 2003, es decir, de 2.2 minimoles por litro. Entonces, pues creo que es importante tener en cuenta el dato del lactato con el fin de que sea un complemento o que ustedes lo utilicen cuando hacen análisis del líquido de cefalo reactivo. Tratamiento, pues obviamente, uno pensaría que si está frente a un proceso infeccioso, algo que debe considerar, esto es llamar una muestra para realizar un cultivo y antibograma, porque pues esa es la formación que traemos desde la universidad. Sin embargo, es muy difícil hacer aislamiento de agentes infecciosos en el líquido cerebro espinal. Casi siempre son negativos a pesar de que tengamos evidencia con el análisis del líquido cefalorraquídeo citológico de que hay un proceso de tipo infeccioso. Es más fácil hacer un aislamiento de una lesión extra neural. Es decir, si tenemos un paciente que tiene un amerigo en cefalomielitis, un amerigo en mielitis producto de una mordedura, es más fácil hacer un aislamiento a través del tracto fistuloso o tomar una muestra quirúrgica del sitio cercano a donde está la lesión. Se habla de hemocultivos, pero los hemocultivos tampoco son tan representativos y por qué deberíamos considerar la opción de hacer cultivos de orina, ya que muchos de los agentes infecciosos en este tipo de pacientes se eliminan por la orina. Entonces, si nosotros hacemos un examen general de orina y tenemos evidencia de que hay un proceso infeccioso, muy probablemente podemos hacer o intentar hacer un aislamiento a través de la orina. También algo importante es que cuando nosotros comencemos la antibiótico terapia, si es un paciente que no ha recibido cortico terapia de forma previa, utilicemos corticoides las primeras 24 a 48 horas, ya que los antibióticos lo que van a generar es una destrucción masiva de las bacterias y pueden llegar a generar una reacción inflamatoria del sistema nervioso central durante esta destrucción bacteriana, que van a generar una reacción inflamatoria incluso peor de la que se está generando en la fase inicial del proceso infeccioso. Entonces, es importante tener en cuenta que puede llegar a ser una dosis desinflamatoria previa a la terapia antibiótica. Y en relación a la terapia antibiótica, pues digamos, es importante que nosotros consideremos cuáles pueden llegar a ser las mejores opciones. Entonces, yo les hago una pregunta, ¿cuáles creen que podrían ser las mejores opciones para pacientes con enfermedades inflamatorias de origen infeccioso bacteriano que afecten el sistema nervioso central? Es decir, la pregunta concreta, ¿cuál es? ¿Qué tipo de terapia antibiótica podría seleccionarse para pacientes con encefalomielitis? Penicilinas, trindamicinas, sulfas potencializadas, gentamicina, quinolonas. Entonces, creo que ustedes están haciendo una votación para generar la selección de cuál puede llegar a ser la mejor opción. Entonces, hay diferentes, digamos, opiniones con respecto a esto. Sin embargo, veo que de los espectadores de la pregunta 43 de 110, llevan, digamos, no sé si tenga que esperar un poco más, porque todavía están con la votación en curso. Sin embargo, clindamicina, pues, está el 29%, sulfas potencializadas el 21%, quinolonas el 25%, penicilinas el 21% y gentamicina el 4%. Entonces, aquí hay varias cosas importantes a tener en cuenta. Primero, resulta que... A ver, ¿qué pasó acá? Ya. Entonces, para bacterias gran positivas, podríamos pensar en utilizar penicilinas naturales o sintéticas. Sin embargo, si el paciente tiene un aumento en la presión intracraniana, las penicilinas están contraindicadas. ¿Por qué razón? Porque las penicilinas aumentan la presión intracraniana. Las sulfas y la clindamicina tienen la gran ventaja de que atraviesan la barrera hematoencefálica. O sea, que es una opción importante a tener en cuenta y adicionalmente no aumentan la presión intracraniana. Entonces, por ejemplo, la mejor opción de sulfas que estamos utilizando en este momento son las sulfas potencializadas, es decir, el trisulfil, el cual tiene la gran ventaja que se puede administrar una vez al día. Obviamente, ya después de que el paciente esté estabilizado y hayamos hecho una terapia previa de forma inyectable con una sulfatrimetropil. Para gran negativas, la gentamicina puede ser una opción. Las cefalosporinas aumentan la presión intracraniana y las quinolonas, olvídense, porque también aumentan la presión intracraniana. En relación a los anaderobios, metronidazol es una buena alternativa a tener en cuenta y algo muy importante es que debemos de forma inicial tratar de controlar el aumento de la temperatura. Para eso podemos utilizar lo que actualmente estamos utilizando con más frecuencia, el dipirona, pero también es importante, si es un paciente que está convulsionando, utilizar un anticonvulsivo para controlar este cuadro clínico mientras el paciente se estabiliza. Podemos utilizar fenobarbital, podemos utilizar levetiracetam, los cuales vienen tanto en presentación inyectable como en presentación oral. Es importantísimo hacer un control de la presión intracraniana. Recuerden que es muy importante hacer un monitoreo en estos pacientes de la presión intracraniana, cómo lo podemos hacer por las manifestaciones clínicas, es decir, los pacientes que tienen aumento en la presión intracraniana van a empezar a tener unas alteraciones en su estado de conciencia, posteriormente van a tener alteración en la reactividad pupilar, posteriormente van a ser pacientes que se van a tener diferentes grados de paresis o incluso pueden llegar a ser pleicos y van a tener alteraciones en su estado de conciencia, el cual va a pasar de un paciente normal a un paciente obnibulado y posteriormente a un paciente en estupor y finalmente a un paciente en coma. Lo importante es no dejarlo llegar allí. En algunas ocasiones utilizamos medición de las presiones sanguíneas, las cuales después pueden tener una correlación con la presión intracraniana, pero lo que estamos haciendo actualmente es haciendo la medición o la correlación clínica de la medición del nervio óptico con el aumento de la presión intracraniana o estamos también haciendo una medición del flujo de la arteria vacilar. Ya se tiene estandarizado el tamaño de la vaina del nervio óptico y si es mayor a lo que habitualmente está reportado, sabemos que hay un aumento en la presión intracraniana o si el flujo de la arteria vacilar encuentra resistencia, sabemos que este aumento en la resistencia es un aumento en la presión intracraniana. Y obviamente también es importante hacer un buen protocolo analgésico, por eso lo definimos de acuerdo a la condición de cada paciente. Entonces, digamos que en relación a las menigocefalitis de origen bacteriano, pues el punto está en hacer un diagnóstico rápido y empezar una terapia encaminada a controlar digamos las posibles opciones entre las cuales nos encontramos. Entramos pues a otro tema que es la menigocefalitis de origen viral, que es básicamente la enfermedad más común es el distemper. Y vamos a hablar de distemper, pues el distemper fue descrito por primera vez por Henry Carré en el año 1905. Es un virus pantrópico, es decir, que afecta todos los tejidos, tiene la capacidad o afinidad de irse a todos los tejidos, lo cual hace que tenga una sintomatología variada. Es un virus RNA, es termolabin y eso es muy importantísimo tenerlo en cuenta ya que es susceptible a la mayoría de los agentes externos y es una enfermedad altamente contagiosa y que presenta alta mortalidad especialmente en individuos jóvenes. El virus presenta una envoltura que es una envoltura proteica que tiene dos glicoproteínas. Las glicoproteínas lo que hacen es que permiten la adhesión del virus a la membrana celular. Esta tiene la hemaglutinina H que es importante para que el virus sea reconocido por las células del hospedero y tiene la glicoproteína de fusión F. Y tiene dos proteínas de transcripción que es la fosfoproteína P y la proteína L y tiene una proteína N que es importante porque es la que envuelve la nucleocapside y es la que se identifica cuando se hace PCR para el virus del moquillo. Hay varias cepas, hay varias cepas la ojayo, la córnel y la cindergel siendo esta última neurotrópica es decir, tiene alta afinidad por el sistema nervioso y también el virus tiene una alta afinidad a la membrana linfocitaria generando un efecto linfotrópico dando clínicamente una severa linfopenia y por ende una inmunosimisión persistente. El virus se puede empezar a eliminar a partir del día 7 posinfección se elimina por secreciones respiratorias, oculares orina y heces y el proceso de incubación puede durar de 5 a 30 días siendo más susceptible los animales jóvenes sin vacunas recuerden que los anticuerpos maternales protegen a los cachorros más o menos hasta el día 45 siendo más susceptible los perros viejos que están comprometidos inmunológicamente en animales mal nutridos o animales que han sido sometidos a factores importantes de estrés es decir cachorros que han estado en alto confinamiento la pregunta es por qué razón el virus se vuelve cíclico o aparentemente en unas épocas del año puede llegar sin a presentar más casos se sabe que tiene un comportamiento cíclico tiende a resurgir en las épocas de frío es muy importante que nosotros sepamos que el mal manejo de biológicos puede llegar a predisponer para la presentación de la enfermedad y tal vez en la última década en Colombia ha habido una gran cantidad de biológicos que traen de Venezuela y los traen sin conservar la cadena de frío pero también se cree que puede haber una que puede haber mutado el virus lo cual pues digamos no está lo suficientemente demostrado pero si se sabe que hay ya diferencias y hay artículos que hablan que hay unas diferencias bien importantes entre el virus de campo con el virus vacunal recuerden que hay unas cepas que son tienen afinidad que pueden producir poliencefalomielitis y otras que producen desmielinización y con respecto a los virus de campo el primer trabajo digamos importante que hubo publicación fue en el año 2007 en donde identificaron una variante genética del virus del distemper en dos perros vacunados en México posteriormente basándose un poco en este trabajo un grupo de investigadores de la Universidad de Antioquia en el año 2000 creo que esto es del 2000 donde está la referencia del 2014 lograron identificar unas variantes genéticas del virus del moquillo básicamente encontraron heterogenicidad entre las diferentes cepas del virus y esto llegó a la conclusión de que hay linajes del virus del distemper canino digamos que circulan hay varios linajes en el virus del distemper canino que circulan en la población de perros domésticos y silvestres en Sudamérica en donde digamos la primera variante es nombrada Europa Sudamérica 1 que se sabe que circula en Brasil y Uruguay la segunda variante se denomina Sudamérica 2 que está presente en Argentina y la tercera variante que corresponde a todas las cepas que se encuentran en digamos que estudiaron en la publicación hecha por la Universidad de Antioquia y que se cree que pueden estar presentes en algunos países de Norte y Sudamérica entonces esas son tal vez las razones más importantes por las cuales también puede haber existido una mayor presentación de la enfermedad en nuestro medio ahora la es muy importante creo que esto es fundamental tratar de entender un poco cómo es que ingresa el virus al cuerpo del paciente y normalmente el virus puede ingresar al cuerpo del paciente por inhalación o por ingestión de secreciones o por la orina ya una vez el virus ingresa tiene una alta afinidad por el tejido linfoide especialmente por los linfocitos CD9 y CD45 porque ellos tienen proteínas de adhesión de superficie celular y posteriormente el virus se disemina por los ganglios linfáticos retrofarigios por los ganglios linfáticos bronquiales y por las amígdalas entre el primero y tercer día pos infección en esta fase el paciente es un paciente que está asintomático no muestra ningún signo clínico y es aquí es aquí donde la digamos la prueba de PCR puede llegar a ser bien importante ya que con un trabajo que se hizo en un criadero un trabajo multidisciplinario que se hizo en Corpavet en la Universidad de la Salle clínica e intervinieron en otras entidades que incluso fue auspiciado por Conciencias encontramos que de 153 muestras de pacientes 53 dieron positivas a PCR en donde 15 pacientes eran asintomáticos entonces aquí está un poco el resumen de los resultados de este estudio entonces el número de pacientes eran 153 los negativos por PCR 100 los positivos 53 positivos por la prueba rápida 22 fueron 22 pero por PCR fueron 25 a esos que se les hizo la prueba rápida positivos sin signos clínicos eran 15 de 53 y positivos con vacunación 25 de 53 entonces aquí el mensaje ¿cuál es? el mensaje es que si nosotros eventualmente tenemos un cachorro en donde ha estado en contacto con perros que tengan la enfermedad que nosotros revisemos en nuestra consulta de ese cachorro y ese cachorro no muestra ningún signo clínico y si queremos confirmar o descartar la posibilidad que puede estar desarrollando la enfermedad posiblemente la prueba que debemos considerar a realizar es un PCR porque pues estamos en la fase en la cual el individuo está completamente asintomático es decir está en la fase entre el día uno y el día tres ahora la pregunta es ¿qué pruebas vamos a hacer ya en la fase de viremia? recuerden que la fase de viremia es cuando el virus se está multiplicando en el cuerpo del paciente entonces ¿cuáles podrían ser las pruebas útiles en la fase de viremia? cuadremático antígeno viral PCR todas las anteriores o ninguna de las anteriores entonces esperemos a la votación de las personas bueno realmente aquí se habla de antígeno viral el 41% PCR el 25% todas las anteriores el 29% cuadremático el 4% citología 0 y ninguna de las anteriores 1% entonces ¿qué tenemos acá? resulta que recuerden la fase de viremia se da entre el día 3 a 6 de que el virus haya entrado al cuerpo y es cuando se está diseminando por todo el tejido linfoide a través de la sangre eso es lo que se denomina la fase de viremia clínicamente estos animales van a estar deprimidos van a cursar con fiebre si nosotros hacemos un cuadremático vamos a encontrar que tiene leucopenia con linfopenia y estos animales van a estar inmunosuprimidos entonces si nos si extrapolamos esta información en la parte clínica si yo le hago un cuadremático a un cachorro que digamos proviene de un resguardo y está deprimido no quiere comer tiene fiebre y tiene leucopenia y linfopenia y posiblemente tenga un cuadro digestivo pero no de una gastroenteritis hemorrágica sino gastroenteritis sin sangre por ejemplo que no sea hemorrágica y que hayan descartado por parmovirosis por una prueba de antígeno en heces posiblemente mi primer diagnóstico para este cachorro es que esa leucopenia y linfopenia sea producto del virus del moquillo si nosotros hacemos una citología de orina o de raspado conjuntival en esta fase va a ser muy importante considerar la posibilidad de observación de los corpúsculos e intracitoplasmáticos que da el moquillo esta prueba es de alta sensibilidad es decir si están presentes es pero de muy baja especificidad es decir si no están presentes no significa que no se pueda llegar a cero sin embargo en esta fase también va a ser muy importante hacer una prueba que se puede hacer a nivel de consultorio que es la prueba de antígeno viral o incluso un PCR pero digamos el PCR en sangre en esta fase cuál es la desventaja que tiene por bien que nos vaya se nos demora de 24 a 48 horas y nosotros siempre debemos considerar las pruebas que tenemos a mano si nosotros vemos esta tabla y analizamos esta tabla pues vemos que el PCR pues puede llegar a ser útil ya que estamos en un periodo de ventana inmunológica en donde posiblemente la IgM va a ser negativa y la IgG va a ser negativa porque el animal no ha logrado hacer una cero conversión pues aquí por ejemplo PCR o antígeno viral o la incitología o el perfil hematológico automatizado puede llegar a ser de bastante utilidad esa es una de las razones por las cuales yo no estoy de acuerdo con los famosos perfiles convulsivos o neurológicos porque es que cada prueba debe ser hecha en una fase específica conociendo un poco la digamos diseminación de la enfermedad o el curso de la enfermedad en el cuerpo de la mascota entre el día 6 a 9 ya el virus se disemina hacia la vida respiratoria y digestiva los animales van a estar deprimidos van a tener fiebre leucopenia con linfopenia recuerden que aquí va a haber una linfopenia y las células encargadas de sintetizar interferón que son los linfocitos TCH y los CD4 van a estar deprimidos entonces eso va a ser muy importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista terapéutico el virus se encuentra en todos los tejidos linfoides ya empieza a haber una infección bacteriana ya aquí la citología no va a ser tan útil el cuadro hemático puede llegar de alguna u otra forma a ser por podernos orientar en algo ya el antígeno puede llegar a tener un poco de digamos error en su utilización y podemos utilizar el PCR de un hisopado de orina o de raspado conjuntivar y podemos encontrar anticuerpos en animales no vacunados o en animales vacunados en donde vemos que no hay aumento de los anticuerpos de memoria sino hay aumento de los anticuerpos de fase aguda que son la inmunoglobulina G aquí el individuo va a desarrollar conjuntivitis secreción ocular tos va a tener diferentes tipos de rinorrea va a poder presentar vómito diarrea es una enfermedad que se manifiesta de forma en algunos se puede llegar a manifestar de forma subclínica pero en otros ya podemos encontrar algunos signos más importantes con respecto al virus que es digamos el impético se habla que los perros con impético tienen menor probabilidad de desarrollar signos nerviosos y podemos encontrar hiperkeratosis que van a tener mayor probabilidad de desarrollar signos nerviosos y si volvemos a nuestro cuadro pues el PCR puede llegar a ser útil pero la medición de inmunoglobulina M puede llegar a ser de bastante utilidad para confirmarnos que este aumento de la inmunoglobulina M es producto de exposición del individuo al virus y que estamos y que el cuerpo del individuo está respondiendo por la síntesis de esta inmunoglobulina o incluso lo ideal sería hacer una combinación de las dos pruebas para confirmar que estamos frente al virus del moquillo pero es importante saber la fase en la cual se encuentra ya posteriormente el virus se va a diseminar al sistema nervioso central se habla que el 30% de los pacientes que están en contacto con el virus del distemper pueden llegar a desarrollar signos neurológicos solo el 30% y el virus llega al sistema nervioso central entre el día 9 y 14 posinfección llega al sistema nervioso central utilizando linfocitos plaquetas y macrófagos y va a localizarse o va a infectar los plexos coroidos de las estructuras epentimales el bulbo olfatorio de pues el sistema nervioso central y si los animales están inmunosuprimidos va a haber una destrucción de la sustancia gris cerebral y no va a haber anticuerpos en el fluido cerebro espinal y los animales mueren entonces podemos encontrar pacientes que pueden llegar a tener el famoso mascado de chicle puede llegar a tener el famoso mascado de chicle o incluso puede llegar a tener trémoris si es que el virus está afectando el cerebro y aquí pues digamos podemos utilizar antígeno el fluido cerebro espinal podemos utilizar PCR de fluido cerebro espinal o orina podemos utilizar anticuerpos en animales no vacunados o medición de inmunogluorina M en animales vacunados y aquí pues digamos que la interpretación podría darse de esta forma estamos en la fase de la infección entonces podemos encontrar un PCR positivo inmunoglobulina G positiva y podríamos tener inmunoglobulina M positiva e inmunoglobulina G positiva pero es importante que tengamos en cuenta si el individuo es vacunado o no si no es vacunado pues digamos estas dos inmunoglobulinas prácticamente nos confirmarían si es vacunado debemos tener digamos una reacción importante de la inmunoglobulina M y no tan importante la inmunoglobulina G que la inmunoglobulina de memoria posteriormente pues el virus del paciente puede llegar a tener otro tipo de signos respiratorios como son la fase subaguda en donde va a tener signos respiratorios e ingestivos la infección va a pulsar de 14 a 21 días afecta la sustancia blanca produciendo desmielinización a nivel del cerebelo de la medula espinal del nervio óptico y algunos pacientes mueren y otros se recuperan dos o tres meses después de que de que hayan adquirido la infección y es así como algunos pacientes desarrollan diferentes grados de paresis paresis o tetraplegia o ataxia puede llegar a desarrollar o incluso puede llegar a desarrollar lo que se denomina mioclonus que son movimientos rítmicos que pueden ser focalizados o que pueden ser generalizados y que son en algunos pacientes secuelares si es que el individuo logra recuperarse de la enfermedad y también en esta fase pues va a ser útil el PCR la IgM o la IgG pero en algunos individuos podemos encontrar en el fluido cerebro espinal a anticuerpos especialmente en perros que no han sido vacunados en el fluido cerebro espinal entonces por ejemplo aquí vemos a Onix Onix es una perra mestiza adoptada de dos años de edad esto fue un video el día que se le la adoptaron es una perra normal caminaba normal estaba contenta pero esta perra comenzó a enfermarse cuando pues vino a mí llevaba tres meses enferma había sido vista por varios colegas la causa de la consulta eran convulsiones pero producto de deterioro había sido sometida a un procedimiento diagnóstico que es resonancia magnética y después de la resonancia magnética de la anestesia y de todo pues el manejo de la resonancia el perro se había o la mascota se había deteriorado muchísimo más aquí vemos la Onix ella está con parecis tiene una marcha compulsiva está con torneo hacia el lado izquierdo y pues digamos esto nos está diciendo que posiblemente estamos frente a un proceso de inflamación del encéfalo posteriormente el cuadro clínico continuó el animal se deprimió desarrolló ceguera tenía hipergeratosis nasal y plantar empezó a desarrollar una tetraplegia de tipo bioclónico como lo ven acá había dolor a la manipulación de la columna vertebral producto de la inflamación de las meninges bueno finalmente Onix fue sacrificada y el resultado de esta patología fue compatible con un distempercal ¿por qué hago referencia a esto? porque las características es de una meningioencefalitis de tipo no supurativo y realmente pues siempre en algún momento puede llegar a ocurrir que se confunden un poco los signos de distemper pero recuerden como vamos a ver ahora la piedra angular para tratar en los pacientes con distemper va a ser el tratamiento precoz ¿qué vamos a hacer con los pacientes con distemper? pues obviamente hay que hacer una buena fluidoterapia si son pacientes que tienen cuadros digestivos si tienen un problema respiratorio tratarlo posiblemente con terapia respiratoria local es decir nebulizaciones si tienen problemas oftalmológicos es decir una queratocupulación actividad zika o una conjuntivitis de origen infeccioso con terapia oftalmológica si es pacientes que tienen problemas de vómitos pues tratar con antieméticos o si tienen diarrea pues con antidiarréicos y es importantísimo darles una buena terapia de soporte desde el punto de vista nutricional es decir algunos de ellos tenemos que darles una buena terapia nutricional una terapia para enterar si es el caso obviamente como el virus del mojillo es un virus que inmunosupribe tenemos que apoyarnos en una buena terapia antibiótica dependiendo de lo que nosotros consideremos pero por ejemplo existe una alta relación de coinfección de distemper con toxoplasma entonces si es así el trisulfín puede ser una buena opción o una coinfección entre distemper toxoplasma y neospora y recuerden que el trisulfín también sirve para la neospora y es importante descartar otro tipo de agentes infecciosos como sería el caso de arlicia o abesia que en algunas ocasiones también pueden estar presentes en este tipo de pacientes entonces se ha hablado mucho del interferón y recuerden que el interferón es un inmunomodulador que es una micoproteína de bajo peso molecular es una citoquina y que se produce en respuesta a una infección viral se ha utilizado para muchas enfermedades virales y el interferón que pues normalmente se utiliza es interferón alfa recombinante humano que se puede dar por vía oral o incluso por vía subcutánea y entonces me gustaría que nos detuvieramos a revisar este cuadro este es un cuadro en donde hay un estudio de un porcentaje comparativo entre pacientes tratados con interferón y pacientes de un grupo control son 38 pacientes de los cuales 31 se recuperaron y 7 murieron del grupo tratado con interferón es decir tuvieron una respuesta favorable del 81.6% y los que no fueron tratados con interferón el 22% se recuperó y el 78% murió o sea que si uno revisa esta imagen dice pues la panacea está en tratar los pacientes con interferón hay otro gráfico donde en ese caso 12 a 12 pacientes tuvieron una recuperación completa y uno murió de los que se trataron con interferón y el grupo control 28 casos 18 presentaron recuperación y 4 murieron lo que presenta una respuesta del 81% también pacientes tratados con interferón o sea que realmente las respuestas fueron bastante interesantes pero ¿qué es lo más importante de este cuadro? y es que un dato relevante que evaluaron los investigadores en este estudio fue que el rango de respuesta por días después de iniciar los signos de moquillo y encontraron que la aplicación del producto resultó muy eficaz si se aplicaba antes de los 4 días de iniciado los signos clínicos es decir se aplicaba en la fase de viremia por lo tanto es fundamental hacer la identificación temprana de la enfermedad medianamente eficaz si se aplicaba entre el día 4 o 7 es decir cuando ya el virus empieza a diseminarse por el cuerpo y cuando ya empieza a dar signología respiratoria y digestiva recuerden que en la fase de viremia solo hay cambios prácticamente hematológicos y es una sintomatología un poco inespecífica y poco eficaz después del día 7 es decir si nosotros consideramos tratar un paciente con moquillo con interferón preferiblemente lo tenemos que hacer en las fases iniciales de la enfermedad si lo hacemos en las fases tardías prácticamente no nos va a servir para absolutamente nada es decir tenemos que tratarlo en el periodo de ventana cuando están asintomáticos o en el estadio temprano de la infección en la fase de viremia o cuando el medio se está empezando a multiplicar o se está empezando a diseminar por el cuerpo ahora ¿qué otra forma si no quieren utilizar PTR o si no quieren utilizar IgM para hacer la identificación por cúsculos de inclusión pero recuerden que es altamente sensible pero muy poca especificidad el al cuadro hemático o el antígeno viral en sangre ahora ¿qué pasa con los corticoesteroides? pues antiguamente se hablaba que los corticoesteroides en moquillo podrían ser una muy buena opción ya que dosis inmunosupresoras controlaban la reacción inflamatoria y la desvirenización que podía estar existiendo en el sistema nervioso central producto de la enfermedad viral sin embargo se habla actualmente que está totalmente contraindicado por la hiperglicemia que se produce en el sistema nervioso y por la inhibición de la fosformización oxidativa y cuando los pacientes por ejemplo a nivel del encéfalo están hiperglicémicos se sabe que se produce una necrosis a nivel cerebral ¿qué otras opciones podemos tener? hasta fioprina puede ser una buena opción ya que tiene un efecto antiviral y es inmunorregulador es decir se cree que tiene un efecto sobre el virus y adicionalmente controla un poco la reacción inflamatoria la dosis inicial es un porquillo una vez al día por 7 días y posteriormente lo podemos dar cada 48 horas también se habla que la ribavirina puede llegar a ser útil pero los resultados de la ribavirina se han expuesto más in vitro que en vivo podemos acompañarnos de antioxidantes el que ustedes quieran N-acetilcisteína vitamina E melatonina esto seguramente da para mucha controversia y que puede ser un día hablando de las diferentes opciones para el moquillo canino hay otras terapias como el suelo perimune que normalmente lo distribuye un doctor viene de México que se dice que si se utiliza durante la primera semana puede ser bastante útil pero el gran problema de este suelo hiperinmune es que el mismo fabricante habla que hay que aplicarlo intratecal lo cual implica tener que hacer un procedimiento anestésico en dos ocasiones la ozonoterapia es algo que hemos venido utilizando últimamente y se sabe que la ozonoterapia al oxigenar los tejidos va a generar una mejor respuesta inmune puede llegar a tener un efecto de solución sobre el virus y al mismo tiempo estimula la producción de las células sanguíneas especialmente los glóbulos blancos hay otro tipo de terapia como la terapia neuroprotectora homotoxicológica y en algunas ocasiones cuando hay secuelas o cuando tenemos mioclonos se ha considerado la utilización de procainamida no se consigue en Colombia sé que se consigue en México y en Europa y se ha postulado la utilización de la toxina botulínica el problema de la toxina botulínica para tratar los mioclonos es que de difícil acceso es controlada ya hay reportes desde el año 2013 de la utilización de toxina botulínica en casos de estén precarito esta enfermedad pues que debemos tener en cuenta es la toxoplasmosis la toxoplasmosis es una enfermedad polisistémica puede afectar el encéfalo la médula espinal dando meniglocefalomielitis puede llegar a producir polirradiculodeuritis o puede llegar a producir biocitis es decir afecta tanto al sistema nervioso central como al sistema nervioso periférico sin embargo algo bien importante que se nos pasa muchas veces en tener en cuenta con el toxoplasma es que el toxoplasma puede también dar signos respiratorios y en algunas ocasiones bien importante recordarlo es que viene con infección con diospora y distemper que es la pregunta que yo les hago ¿cuál creen que pueda ser la fuente más común de infección de toxoplasma en perros? de ingestión de materia fecal o orgánica tras placentaria ingestión de tejido proveniente de huéspedes intermediarios infectados vía calostro o ninguna de las anteriores ¿cuál? ¿cuál? bueno entonces creo que ya estamos terminando la votación con respecto a toxoplasmosis y se habla que ingestión de materia fecal u orgánica el 49% tras placentaria el 15% ingestión de material proveniente de huéspedes intermediarios el 25% vía calostro el 3% y ninguna de las anteriores 7% entonces ¿qué vemos y qué sabemos? normalmente la fuente más común de infestación por toxoplasma es de tejido proveniente de huéspedes intermediarios infectados eso ocurre tanto en animales como en el hombre en el hombre se ha podido demostrar que la forma más común en que una persona se infecta por toxoplasma es a través de la ingestión de carnes crudas o incluso un cuarto o a medio cocer ya que en la cocción lo que hace es que destruye las formas parasitarias que vienen o las formas enquistadas que vienen en el tejido contaminado y eso mismo pues puede llegar a ocurrir en los animales domésticos en este caso el perro lo cual significa que si nosotros alimentamos con carne cruda a nuestras mascotas estamos con una alta probabilidad de que puedan llegar a infectarse de toxoplasma también se puede llegar a contaminar de materia fecal que han eliminado individuos que estén infectados y que eliminen el parásito a través de las heces pero resulta que la eliminación es poco usual y normalmente lo hacen por un periodo muy corto de tiempo una o dos semanas incluso en gatos inmunosuprimidos es decir en gatos que tengan leucemia o BIF infección uterina pues se puede llegar a dar pero no es tan usual e individuos inmunológicamente comprometidos son los que son más susceptibles a desarrollar la enfermedad entonces por ejemplo Campo Elías es un mestizo de dos años tiene una enfermedad progresiva de evolución de dos semanas el paciente llegó en estupor llegó en estupor a la clínica tenía un pleurotótono izquierdo tenía tetraplegia con signos de neurona motora alta estaba polimnéico y estaba hipertenso el diagnóstico inicial ¿cuál fue? fue un de una encefalitis le hicimos a este paciente le hicimos un otro lado es una prueba semi-cuantitativa que se puede hacer a nivel de consultorio rápida y económica la cual salió positiva también nosotros esta prueba se puede hacer tanto en sangre como en fluido cerebro espinal y es una prueba de aglutinación que eventualmente si nosotros hacemos diluciones puede llegar a volverse una prueba semi-cualitativa también se puede llegar a confirmar por medición de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G y si hacemos un análisis de fluido cerebro espinal vamos a encontrar una pleocitosis de tipo mixto y podemos llegar incluso a medir anticuerpos en el fluido cerebro espinal después de un tiempo se puede hacer un PCL piense en sangre o fluido cerebro espinal y podemos hacer unas pruebas comentarios como son tomografía y resonancia magnética y por qué me refiero a esto normalmente el toxoplasma da un edema difuso como el que estamos viendo en esta tomografía o como el que estamos viendo en esta tomografía esta tomografía corresponde a este paciente y esto era una zona inquisitada de toxoplasma pero también en resonancia magnética vamos a ver una dilatación del sistema ventricular la razón por la cual hay dilatación del sistema ventricular es porque hay inhibición en la absorción del líquido cefalorraquidio pero vamos a ver un cuadro de ependimitis es decir un realce de las imágenes o de la parte interna del sistema ependimal es decir dentro de los ventrículos laterales que puede ser muy sugestivos con esta enfermedad entonces recuerden son pacientes que son cuadros bastante evolucionan relativamente rápido y bastante desastrosos y un tratamiento que comparten en gran medida o es muy similar al que hacemos en los diospora que fue un parásito que fue escrito por primera vez en Noruega en el año 1984 posteriormente en el 88 en Estados Unidos se sabe que son susceptibles de padecer los perros los sequinos y los bovinos recuerden que la neospora es la causa más común de abortos actualmente en la sabana o en los atos lecheros de la sabana de Bogotá tiene una distribución mundial y sabemos que son más susceptibles de padecer la enfermedad los animales que vienen de zonas rurales que de zonas urbanas normalmente o la literatura inicial hablaba de que la neospora lo que producía era una polirradiculoneuritis básicamente una polirradiculoneuritis de origen inflamatorio sin embargo también puede llegar a producir menigo encefalomielitis eso nosotros lo pudimos sustentar en un estudio clínico que hicimos en un trabajo de tesis del año 2007 se llamaba estudio clínico serológico y coprológico preliminar de neospora calino y calinos de la clínica veterinaria doble cogimos un grupo de 50 perros con signos neurológicos y les hicimos medición de anticuerpos a través de una técnica que es IFA de estos 6 salieron positivos con títulos entre 1.20 y 1.320 a todos tratamos les hicimos muestra de materia fecal no se logró identificar el parásito en ninguno de ellos en 5 de 6 de estos individuos tenían convulsiones 5 de 6 al mismo tiempo tenían parésis y plegia 2 de 6 tenían coinfección con distemper y 1 de 6 tenía coinfección con toxoplasma no se logró determinar anticuerpos en el fluido cerebro espinal todos murieron al final de que se publicó se sustentó la tesis y la edad por medio de los perros era de 6.00 años con rangos de 2 a 9 años ¿qué se hace para el diagnóstico? pues básicamente la técnica de elección es una medición de anticuerpos por inmunidad fluorescencia indirecta nosotros lo hacemos en un laboratorio que es avalado por el ICA se puede hacer observación de materia fecal la cual es muy difícil se puede hacer de líquido cefalorraquidio en donde el cambio más importante es una pleocitosis vista podemos medir anticuerpos en fluido de cerebro espinal pero la técnica de PCR en materia fecal no es con fines diagnósticos desde el punto de vista de enfermedad neurológica sino es para identificar los animales portadores ya que el porte cree que el portador del neospora es el perro y al ser una causa importante de aborto entonces es importante lograr identificar a los portadores en los atos lecheros para tratarlos o sacarlos del ato si es que la prueba de PCR sale positiva en heces y obviamente como cualquier enfermedad infecciosa es importante relacionar los cambios inmunológicos con la clínica que presenta el paciente las opciones son clindamicina trisulfil y si hay dolor pues obviamente tratar con analgésicos el paciente y ya llegando pues a otro tema pues de mucha controversia que es el tema de herlichiosis de hemoparásitos pues es muy importante recordar que los dos hemoparásitos que más comúnmente nosotros nos topamos en la clínica del día a día son con herlichia canis y anaplasma platis normalmente desde el punto de vista diagnóstico que debemos tener en cuenta que son individuos que hayan estado en zonas endémicas hayan presentado garrapatas en algún momento o hayan tenido un historial de garrapatas importantísimo en el caso de herlichia canis que hayan tenido que pues en la valoración hematológica hayamos tenido antecedentes o tengan anemia leucopenia y trombocitopenia en el caso de anaplasma que hayan tenido trombocitopenia pero la trombocitopenia en anaplasma es cíclica es decir tiene una característica que se va presentando más o menos cada 10 días normalmente estos animales tienen hiperglobulinemia proteínuria algunos pueden llegar a desarrollar poliartritis en los dos casos hay fiebre normalmente cursan con aumento de la temperatura pueden llegar a tener hepatosplenovegal y linfadenopatía y pueden llegar a tener una inflamación de la uvia que es la parte vascular del ojo en el caso de anaplasma pues pueden tener epistasis petequias y fiebre y estos dos parásitos pueden afectar tanto el sistema nervioso central dando crisis convulsivas produciendo inflamación de las meninges produciendo paredes y soplegia y en el caso del sistema nervioso periférico puede llegar a dar tetraplegia dando signos de polirrede con la neuritis aguda entonces hace mucho tiempo hace 30 años o hace 25 o 20 años se asociaba que trombocitopenia era sinónimo de erlichia eso es eso está es controversial ya que en este cuadro que es lo que yo estoy diciendo el 5% de los pacientes trombocitopénicos son por enfermedades incumplomediadas el 15% son una manifestación de síndromes paraneoplásticos asociados bien sea al infoma embodigiosarcoma o sarcoma histiocítico el 45% son producto de enfermedades inflamatorias o infecciosas que pueden ser hepatitis infecciosa canina parmovirosis distemper sepsis CID babesia erlichia o dirofilaria y el 35% son productos de causas multifactoriales es decir podemos tener un proceso infeccioso con un proceso inmunomediado entonces es muy importante tener en cuenta esto porque no es idónimo erlich trombocitopenia a erlichiosis y otro punto importante a tener en cuenta es que no todas las causas de fiebre tampoco son erlichia entonces aquí están por ejemplo causas de fiebre de origen no conocido de acuerdo a dos publicaciones una del año 2006 y otra del año 2012 infecciosas en uno 26% y en el otro 18% neoplásticas 6 y 6% inmunomediadas 38 y 48% y no diagnosticadas 25 y 28% o sea que si yo tengo un paciente con dromocitopenia y fiebre pues si podemos pensar de alguna u otra forma que sea erlichia pero no podemos descartar otras causas y entre las enfermedades infecciosas que más comúnmente nos producen fiebre está erlichia leishmania micosis endocarditis valvular anaplasma pielonefritis prostatitis discospondilitis y brucella entonces es importante tener esto en cuenta uno no diagnostica estadísticas pero es importante tenerla en cuenta al momento de hacer el diagnóstico ahora por ejemplo esta es una paciente sin estatus epiléptico que ingresaron a la UCI de la clínica veterinaria de ahora en el año 2010 y miren que estos de 30 pacientes 5 tenían encefalitis por erlichia pero que pasó eran pacientes que tenían diagnóstico previo de qué de epilepsia idiopática carina que actualmente se llamaba así en su momento en algunas ya actualmente se presume o sea habla de presumible origen genético o sea que sobre un factor predisponente un factor desencadenante puede ser la infección parasita ¿cómo se hace el diagnóstico? pues normalmente en la glíquia el diagnóstico los anticuerpos están presentes entre el día 7 y 28 pos infección en promedio del día 21 y la prueba que es el SNAP detecta cuando los títulos están por encima de 1 en 80 de 1 en 100 perdón y se habla que están sospechosos se pueden llegar a sospechosos de 1 en 80 o sea que si yo tengo un paciente que sospecho que tenga glíquia y el SNAP sale negativo es muy probable que lo tenga que repetir en un periodo corto de tiempo ahora miren otras cosas que se han logrado digamos concluir con el glíquia los títulos pueden desaparecer 3 a 9 meses post tratamiento pero lo habitual es que los títulos permanezcan de por vida incluso pueden subir con el tiempo lo cual significa que una prueba de SNAP no nos va a servir para monitorear un poco no nos va a servir para monitorear la evolución del paciente y nosotros consideramos que los títulos están altos cuando los están en 1 en 170 160 por perdón por lo tanto no hay que tratar los títulos es decir no hay que tratar los anticuerpos sino hay que tratar el paciente incluso si tenemos un paciente con test negativo y signos clínicos compatibles con la enfermedad en ese momento hay que considerar en tratar como si tuviera la enfermedad ahora ¿qué más acudir eliquiaplates? también los anticuerpos están presentes en un periodo un poco más corto de tiempo y normalmente hay que tratar de hacer la prueba cuando están en la fase cíclica de la enfermedad y algunos pacientes pueden llegar a presentar títulos sin tener signos clínicos o sea que es lo mismo o sea no tratamos los títulos sino tratamos al paciente ahora ¿qué vamos a hacer desde el punto de vista de la aproximación diagnóstica? importante la anamnesis es decir desplazamientos a zonas endémicas la presencia de garrapatas los cambios en el cuadro hemático si tienen fiebre si tienen hiperglobulinemia proteinuria pueden llegar a tener aumento en el tiempo de sangrado de mucosa bucal porque se afecta la coagulación recuerden que el tiempo de sangrado de mucosa bucal me dice el número o la función de las plaquetas podemos tener una prueba de anticuerpos positiva es muy difícil ver el ligue a través del microscopio y se habla del famoso PCR para el ligue entonces aquí te digo algunas cosas de PCR para el ligue en un trabajo en la universidad de florida sobre 27 perros galgos a los cuales se les hizo serología y PCR la concordancia entre las dos pruebas fue cero casos en un estudio hecho en michigan en nueve perros se les hizo PCR siete fueron positivos repitieron la prueba y después de haber repetido la prueba unos días posteriores cuatro fueron positivos y a esos cuatro positivos les volvieron a repetir la prueba y solo uno salió positivo y en un estudio comparando la prueba de PCR en dos laboratorios de referencia en norteamérica para la prueba de erlíquia en uno tuvieron un 1% de casos positivos y en el otro 52% de casos positivos entonces el PCR para erlíquia tiene un alto porcentaje de falsos positivos es decir posiblemente podamos estar sobre diagnosticando y por ende sobre tratando a los pacientes con erlíquia por lo tanto no debemos tratar la prueba o sea no debemos tratar el PCR o los anticuerpos debemos tratar el paciente y aquí pues la clínica es la mandataria y siempre lo va a seguir viendo ¿qué hacemos para pacientes con erlíquia? podemos empezar si no están comiendo están vomitando tienen cuadros digestivos empezarnos a tratar con oxitetraciclina pero es importante que después de que pasemos por la oxitetraciclina inyectable no migremos a la oxitetraciclina oral y el tratamiento mínimo debe ser por 4 semanas si es un perro que tolera la vía oral podemos tratarlo con oxiciclina de 5 a 10 miligramos por kilo es conveniente comenzar con la dosis baja y después ir ajustando a la dosis más alta dos veces al día por 4 semanas cada el doxifil que tiene la ventaja de que se puede ranurar y es palatable está la midociclina que se puede dar por 4 semanas el dipropionato de midocard el famoso emisor le podemos dar 5 miligramos por kilo subcutáneo quincenal el problema de este es que en algunos pacientes puede dar reacciones adversas incluso que involucran el sistema nervioso central entonces pues digamos yo me tendría mucho a pensar si lo doy podemos utilizar cloranfenicol en cachorros por ejemplo hembras gestantes o lactantes y también se ha escrito que la endrofloxacina puede llegar a ser de utilidad si hay evidencia de hemólisis o de enfermedad inmunomediada podemos dar corticoides o si hay una trombocitopenia severa podemos dar corticoesteroides en la fase inicial o si hay evidencia de enfermedad inmunológica por un periodo de 2 a 3 semanas podemos dar corticoides y obviamente vamos a tener que dar suplementos minerales para estimular la producción o la eritopoiesis les podríamos dar Petzel entonces digamos si se dan cuenta pues aquí tratamos de hacer un recorrido relativamente rápido sobre las causas más comunes en meningoencefalitis de origen infeccioso porque recuerden que también hay meningoencefalitis de origen no infeccioso entonces si alguno de ustedes tiene preguntas pues intentaré de poderla resolver o si tienen aportes pues bienvenidos ¡Gracias!